El presidente de Argentina, Mauricio Macri, endureció las políticas migratorias en Argentina y provocó la alerta de organizaciones de derechos humanos que advierten un renovado clima de xenofobia y discriminación. A fines de enero, Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia sin el aval del Congreso para reformar la ley migratoria. Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional en Argentina, explicó que Macri firmó el decreto solo dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera sus órdenes ejecutivas contra migrantes y refugiados. En 2016 muestra un gran retroceso en materia de derechos humanos. La retórica del odio en boca de líderes internacionales generando esta idea de ellos contra nosotros. Se está contagiando en varios países del mundo. Verónica Jaramillo, abogada e integrante del área de migrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, precisó que la ley derogada era un modelo a nivel mundial por el respeto y garantías que ofrecía a los migrantes. Es muy preocupante el tema de la xenofobia. La calle se volvió un lugar menos seguro para los migrantes. La gente se siente con derecho a insultarlos. Los empleadores empiezan a, otra vez, con sus juegos maniqueos a extorsionar a los migrantes, si no haces lo que yo te digo, te anuncio en la autoridad migratoria. La nueva norma criminaliza a los inmigrantes, en particular a los de países limítrofes, facilita expulsiones y aumenta el rechazo de ingresos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.